Aquí está la Junta Directiva Nacional, hoy reunida, porque estamos ya mirando a dónde va a ir cada directivo nacional con el funcionario del Consejo Supremo una vez de que el Consejo nos notifique el día y la hora en que esto va a iniciar, por qué departamento. Entonces a cada uno de esta directiva nacional lo vamos a acreditar para que esté junto al funcionario del Consejo en las asambleas municipales y departamentales. A nivel interno, la reunión de hoy estábamos mirando cómo estamos a nivel de los municipios y ya terminamos el recorrido en cada uno de los municipios y los departamentos. Estamos diciéndoles que la gente que va a ir a las reuniones de asamblea municipal y departamental no van a ir con temor porque a esas reuniones va a ir un funcionario del Consejo Supremo y el que va a ir delegado de nosotros a cubrir esa asamblea departamental y municipal. O sea, no vamos a ir a hacer nada sin previa actualización. Creo que Nicaragua necesita ver un cambio de una manera cívica, una manera democrática y la única manera que nosotros podemos cambiar la situación del país es a través de la vía cívica, a través de una elección. Y la única manera que podemos ir a una elección es trabajando y proyectándonos a través de un partido político. ¿Qué opinión tenés de esta nueva opción política denominada CIGA? Bueno, tengo conocimiento que la gente que está organizando son ex-directivos de otro partido político. Igual yo fui miembro de otro partido político, me desempeñé como secretario departamental en Chinandega y creo que este partido político viene a dar una esperanza a Nicaragua porque se está rodeando de personas con experiencia en lo político. Bueno, yo creo que en Nicaragua hay que estar integrado a un partido político para llegar a tomar un puesto político. O sea, en estas elecciones municipales nosotros queremos como partido, nueva opción, darle a los nicaragüenses una nueva opción y llegar a una alcaldía municipal para poder representar a nuestra ciudadanía. ¿Tú eres concejal actualmente? Yo corrí como candidato a alcalde, quedé como concejal, pero actualmente yo renuncié a mi cargo como concejal propietario de la alcaldía y pues estoy nuevamente ahora en un puesto ahora en este partido como vicepresidente nacional de Sigamos Adelante.